¿Qué rollo? Voy a cantar la canción de A Tu Medida Es de Rosén Domparano Espero que les guste Nada más estoy leyendo de aquí No puedo que comente Dicen que no te convengo Que pone que carro no tengo Y que me falta Fuerte para ser tu dueño Dicen que eres tan hermosa Dicen que soy poca cosa Que te mereces a un tipo más guapo Y con dinero ¿Qué tienes? Una lista de pretendientes Intentan siempre enamorarte Pero lo que ellos no saben Es que estoy hecho a tu medida Y que soy el amor de tu vida En mí encontrarás lo que siempre buscas Y hasta sueñas conmigo casarte Y es que estoy hecho a tu medida Y me importa un pleno lo que diga Cuando Dios te creó Vida mía Sé muy bien que también te hizo Y es que estoy hecho a tu medida Y es que estoy hecho a tu medida Y que soy el amor de tu vida En mí encontrarás lo que siempre buscas En mí encontrarás lo que siempre buscas Y hasta sueñas conmigo casarte Y es que estoy hecho a tu medida Y me importa un pleno lo que digan Cuando Dios te creó Cuando Dios te creó Vida mía Sé muy bien que Él también te hizo A mi medida Pero más un pasito Y espero que les guste